Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en Doom Estamos de nuevo en Doom, muchos me lo habéis pedido ¿Creéis que continúe el modo historia? Que tanto se ha enganchado, que tanto se ha aficionado a él Y la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de jugarlo también Ahora que ya he vuelto de las vacaciones Voy a ponerme las pilas otra vez de nuevo Con todos los juegos ¿Qué pasa por aquí? Porque los tenía un poco colgadillos Así que, vamos a ver qué pasa por aquí Ya empezamos con la munición escasa No tenemos nada por aquí Por lo que estoy viendo Así que vamos a buscar Vale, creo que es por aquí Si no me equivoco, porque Pulsa R3 Estoy dando, a ver, ¿qué es esto? Ráfaga cargada Mantén el E2 Para modificación del arma, ok Continuar Comprar, mismo ¿Este bicho viene conmigo o qué? Oh, 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 oh Vida, vida a tope, vida a tope ¿El bicho este qué pasa? No entiendo, ¿qué le pasa al bicho ese? No entiendo qué hacéis ¿Este qué le pasa? A ver Por aquí todo lo que tenemos Y ya empiezan a venir estos bichos Pues nada, perfecto No veas qué bien viene Que ver a todos estos bichos Quítate, aparta Y no quiero gastar mucha munición Así que vamos a intentar Lol Lol, lol, lol Lol, lol, lol Esa luz escasa ahí donde me... Ay, Dios mío La he hecho yo buena La he hecho yo buena Pero nada, ¿qué pasa ahí? Eh, que me he quedado trabada Dios, chaval De la que me acabo de librar De la que me acabo de librar Eh, no corres No, no, no Vamos a cargarlo de nuevo Vale, tenemos el punto de control Acabamos de empezar aquí Espero que no haya tanta juerga Porque como la haya No sé dónde me voy a meter, sinceramente Voy a coger la munición Que me da miedo salir Es que los estoy escuchando Y me da miedo salir ya Míralo, míralo Desgraciado Muérete Muérete No Madre que te trajo a la vida Le he dado lo que no era Es que esto es lo único Este es mi único salvavidas Ahora mismo Este es mi único salvavidas Estar aquí es mi salvavidas Dios, como me pegué un fogonazo de esos Ya es que hasta luego, ¿sabes? Munición escasa aún encima ¿Qué hago? No, 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 no A ver Muérete Dios santo de mi vida No, 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 no Muérete Darme No, 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 no Tengo que ir así No tengo munición No tengo nada No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer ya Esta es la única forma De ir recuperando la vida Bájate Que te bajes De ahí Bájate De aquí, hombre Es que sí Sí, ya sé Estoy haciendo un poco el colgado Ahora mismo voy un poco a A la locura Pero es que si no hago esto Me muero Directamente Si no hago esto Me muero Vamos a ver ¿Dónde se ha metido este? Aquí, ahora por aquí había uno Se ha escapado Vente, hombre No ¿Qué haces? Mala persona Dejo de hacerme La onda vital Esa rara Que me haces Mala pécora Aquí hay otro Dame vida Por favor Dame vida No me da vida No me da vida No escapes No escapes No escapes Súbete No me dejas subir Tío ¿Pero por qué? Y ahora baja ¿Será desgraciado el tío? Pues nada Tengo que ir matando ¿Alguno? Tengo que ir matando Tengo que ir matando Muérete Ahí estamos ¡Oh! Delante de su cara Tío, me he caído Delante de su fucking cara Me acabo de caer ¿Sabes? Yo a veces creo que me olvido De que tengo ¡Dios! A veces me olvido De que tengo armas ¿Sabes? Y voy A puñetazos por la vida Armas Y golpetazos Sube arriba Y cárgate a este Como sea No, 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 no A mí no me mates ¡Yo! Me hacía falta esa vida Me hacía falta esa vida Pero muchísimo además Más Necesito escudo Necesito vida Venga, dame, 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 dame Dame, 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 dame ¿Esto qué es? ¿Esto qué pasa? Me tengo que meter por aquí debajo Vale Por aquí no hay nada más Perfecto Pues me meto por aquí debajo ¡Eh! 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 ¿Qué pasa aquí? Muérete ya Muérete Muérete Doble, 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 doble Madre, la olora perdida Vale, aquí hay uno Moriros Eh, pero que pasa Ni que se hubiera hecho teletransporte Que what, what Que le pasa a esto De verdad, me está poniendo de los mismos nervios Si me pongo delante de ellos Para matarlos Y parece que pasa a otro lado del mundo Ay, me ha matado La salud que ha quedado por los pelos Dios mio Uff, pero donde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Odio esto Otra vez el punto de control Otra vez a pasar sufrimiento Pero por qué me toca a mí esta lotería, tío No había más puntos de control, ¿o qué? Pues, ala, cállate Tú también, cállate Yo me voy escapando por aquí Como puedo ¿Dónde me puedo ir? ¿Dónde me puedo ir? ¿Por aquí no puedo subir o qué? No, tengo que subir por aquí ¿Pero qué pasa? ¿Dónde he quedado atascada? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tiene forma de escaparse ¡No, no, no, no! ¡Me va a matar el tío! ¡Uh! Por los pelos he zafado ahí Por los pelos, ¿dónde está? ¡Bájate de ahí, maldito bicharraco Del demonio! Y nunca mejor dicho ¿Qué? ¿Me mandáis meterme en cada sitio? Esto es de becheda Se lo han currado bastante bien, ¿eh? Pero necesito salud ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Necesito esto como sea Ahora para el otro Hay uno aquí arriba ¡Surprise! Así soy yo Vamos por aquí Vamos por aquí ¿O no es por aquí? No Por aquí no es ¡Por aquí! Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Vale? ¿Qué había ahí? ¡Maldita sea! A ver, mejor que los vaya matando A los pocos ¿Pero que me esquivo o qué? ¡Uh! Toma ya Munición escasa, vale Eh, ok Ok, 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 ok Que me pongo súper nerviosa No sé dónde vienen los tiros Sinceramente Os lo digo en serio No sé por dónde vienen los tiros Y me estoy poniendo muy nerviosa ¡Que no me dispares ya más! ¡Maldito Goku! ¡Uf! Necesito munición Necesito salud Necesito de todo Por aquí he venido Por aquí he venido ¿Y por aquí a dónde voy? A ver ¡Uh! Sí, es por aquí Es por aquí, vale Sí, sí Es por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Me matéis, no me matéis! ¿Qué ves? ¡Eh! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, quiero! Ven tú aquí Ven tú aquí Ven tú aquí Ven tú aquí Muérete, muérete Muérete, muérete Muérete ¿Pero qué te pasa? Que te mueras ya Por favor Son muchísimos Es que no doy abasto No doy abasto Son muchísimos Son muchísimos Y no sé dónde ir Ni sé lo que hacer Ni nada O sea, lo digo en serio Uy, voy a ir saltando De un lado al otro Y que sea lo que Dios quiera ¿Sabes? Que sea lo que Dios quiera Si te ha tocado Toma ya Ahí estamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que no tengo salud Dios Necesito salud Necesito salud Necesito salud Por aquí tiene que haber algo Por aquí tiene que haber algo ¡Uh! Menos mal Menos mal ¡Ay, nada más! ¿En serio? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y cómo voy a ser arriba? No puedo No puedo A ver, por aquí Tengo que intentar llegar ahí Como sea ¿Cómo llego así arriba? A ver, por aquí No Por aquí va a ser que no Por aquí va a ser que no Por aquí, a ver Tenemos que llegar por algún lado Ahí arriba A ver Por aquí tampoco ¿Qué? No Me da a mí que no Y no sé por qué me está vibrando esto ¡Uf! Pero al menos puedo ir respirando Puedo ir respirando ¿Cómo subo yo ahí arriba? Esa es la pregunta ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde ha salido tú, pequeño granuja? Punto control alcanzado Vale Ok Eh, se ha abierto A ver Súbete Sí, se ha abierto O sea, teníamos Tenemos que pasar por aquí a narices O sea, a matar a ese bicho Eh, ok Se me abren las puertas ¡Qué gozada! ¡Qué maravilla! ¡Salud! Salud por todos vosotros Eh, por aquí no hay nada Vale, me voy para arriba ¿Qué es esto? Bienvenido a la UAC Llevamos 221 días sin accidentes 221 días Pues cualquiera lo diría, macho Cualquiera lo diría ¿Qué es esto? Pulsar R3 Ok Salida ¡Uf! Pues lo hemos pasado Lo hemos pasado de milagro Así que, diablitos Si os gusta este tipo de juegos Si queréis que siga subiendo Si queréis seguir viendo el modo campaña Y como sufro Y como sudo yo Para poder pasarlo Apoyadlo con un pequeñito like Y ya sabéis Suscribid si no estáis suscritos Si os ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con nuestros enemigos ¡Chau chau! Unicorn Zombie Apocalypse